Bienvenidos amigos del canal, bueno parece ser que han dejado tirado a Jorge Javier Vázquez se trata de Rocío Carrasco y es que después de haber estado durante muchísimos meses Jorge Javier defendiendo a capa y espada tanto a la docuserie como a la protagonista de la docuserie, contar la verdad para seguir viva, pues el Rocío Carrasco se ve que pese a que ella incluso le ofreció trajes para su obra teatral, no ha tenido tiempo en su apretada agenda no sabemos si es por motivos personales porque a lo mejor ella sintiera que le van a preguntar sobre Antonio David y Marta Riesco o si fue por temas profesionales, no lo sabemos pero lo que sí es cierto es que no ha acudido a la obra teatral representando a Seneca que está haciendo Jorge Javier y entendemos que al final que no le esté dando promoción digamos que Jorge Javier le ha dado una promoción brutal a Rocío Carrasco tanto de forma pública como en sus redes sociales y que ella no lo haya hecho pues al final parece ser que esto podría haber sentado mal al presentador de Badalona así que nada amigos me gustaría que dejaseis vuestro comentario, que opináis al respecto sobre esto creéis que Rocío Carrasco está digamos por algún motivo pasando de Jorge Javier o creéis que simplemente no ha podido acudir por algún motivo personal dejármelo en comentario, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo